Hola a todo el mundo, este va a ser un vídeo sin editar, sencillo, rápido, únicamente informativo, únicamente os quiero informar de que este 12 de septiembre a las 9 de la noche, aquí a la Española, voy a hacer un directo en Youtube y os voy a explicar un poco como va a ir el rollo. A ver, yo ahora me voy a mudar a Barcelona, ya que allí voy a estar estudiando un curso de realización audiovisual y claro, me voy a mudar allí a una residencia de estudiantes, entonces, yo ya aparte tenía ganas de hacer un directo, ya tenía bastantes ganas, solo que no tenía los recursos suficientes, entonces, bueno, pues encontré el OBS que va muy bien, me he comprado una webcam nueva que es la Logitech C920, mi PC sigue siendo una patata, pero bueno, eso puede que dentro de un tiempo cambie. Entonces, aparte de que tenía ganas, también tengo ganas de enseñaros el sitio donde voy a estar viviendo a partir de, creo que, espero que por dos años, y me hace mucha ilusión, entonces quería compartirlo con todos vosotros mientras hacemos el directo y respondemos, y yo respondo algunas preguntas vuestras que tendréis que hacer con el hashtag aquí en Twitter o en cualquier lado también, con la barba de pupe, podéis hacer las preguntas que queráis, yo miraré tanto Facebook como Twitter, más Twitter obviamente, pero bueno, es eso, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, las hacéis ahí, ese hashtag. Otra cosa que comentaros es la de este link de aquí abajo, que es un poco extraño. YouTube ahora de repente me he enterado que tengo dos URLs, tengo youtube.com barra tablero de Pepe Fue, y también tengo youtube.com barra Pepe Fue, entonces suena súper raro, porque yo siempre ahí con el tablero de Pepe Fue, y ahora de repente barra Pepe Fue. Es muy extraño, lo he descubierto hace muy poco, pero bueno, tengo esa URL, es la que voy a utilizar de ahora en adelante, ya que es más cortita y mejor de, más rápida a escribir, por así decirlo, y aparte YouTube ha sacado como una plataforma en su página web, que es emitir ahora, directamente. Tú entras en esa página, pones la configuración que quieres poner, inicias el programa, en este caso yo utilizo OBS, inicias el programa con el que quieres hacer el directo, le das a emitir y ya estás emitiendo, o sea, han hecho como una plataforma, aún está en beta, para que emitas sin tener que hacer un evento y todo el rollo, o sea, pum, ahí ya emitir. Pues, quiero probar la plataforma, a ver cómo funciona, he visto bastantes buenas críticas, así que, vamos allá, ¿no? Entonces, lo que ha hecho también es aplicar esta nueva URL, que es mi canal barra live, y así podéis ver los directos que hago ahí, o sea, va a ser como una página de Twitch, donde en esa página se hacen todos los directos, pues lo mismo, pero YouTube, ahí copiándose empresas. Bueno, pues lo dicho, de momento no sé si va a haber invitados al directo, pero si alguien se ofrece, que me lo diga. Con cuantos más días de antelación, mejor, obviamente, pero si alguien se quiere unir, pues lo hablamos y perfecto. Lo dicho, enviad vuestras preguntas, si queréis, a la barba de Pupe, que está aquí abajo, y nos vemos el 12 de septiembre, aquí arriba, a las 9 de la noche, en Barcelona, de aquí, hora de España, por cierto. ¡Hala! ¡Hasta luego!